Esta noche especial, aquí, amistades, amistades aquí, Rolo, estoy enviándole una pequeña botella aquí a nuestro amigo hispano, Lino, así que, ahora sí, formalice, formalice la entrega, formalice la entrega. Listo, él va a proceder a destaparla, destápala pues, maricón. No, a ti no, chucha. Es para más, pero... ¿Pero te estás diciendo esto? No, no, es para ti, es para ti, ahora sí, procede usted a destapar. Listo, que esto sea por, que esto sea por nuestra amistad y gracias, gracias, Rolo, gracias por la invitación a tu hogar y bueno, tranquilo. Oye, destapa, maricón, te voy a putear, por Dios, voy a putear, voy a dar el video. Está bien sellado. Yo te firmo, yo te firmo, tú destapala, yo te firmo, destapala, macho alfa, macho alfa. Sí, está durísimo, maricón. Hay que romper acá pues. Viste la ignorancia. Ve, si ves, estamos ahí, un pequeño bucana, máster, algo así, pilas, aquí con Lino y en la casa de nuestro amigo Rolo. Gracias por esa invitación y hágalo usted. Sila, por favor. Nos vemos. Nos vemos, pilas. Cada uno ya firmo para...